Hola amigos, si me das de YouTube os voy a enseñar otra aplicación que se llama PODY Permiso de almacenamiento necesario, tal que necesite permiso de almacenamiento, almacenamiento Uy, de acceso a almacenamiento para reproducir canciones, aceptar Bueno, antes de seguir el 11 de noviembre del 2011 Permitir que Talking Cowboys pueda acceder a la tarjeta SD Permitir que Talking Cowboys pueda acceder a... Lo pone directamente al micrófono para grabar audio Permitir Bueno, a ver Ya No, no, no phone No phone Le toco a la badriga y se pone así No phone No phone Ya en los pies dispar Y ahora le de aquí Y es para mas aplicaciones que caiga a miope no se porque Bueno, le di a un mensaje, y sale guante, y para poner, para escribir aquí, en donde poner dinero, para escribir algo y mandar, no. Para compartirlo, por el WhatsApp, por el Bluetooth, Wi-Fi directo, subir a foto, Gmail, Duo, bueno, la cosa que ten, y es, bueno, le di a es, porque lo otro es para foto, y ahora escucha. Pero no hacen, bueno, le di al micrófono. En el micrófono, una siana, le da a la guitarra, y dándole a las letras, se pone a tocar. Y le da aquí, a lo último. Y le da los agujeros, y se pone a tocar la armonía. Y en el micrófono, es donde está, por eso no hacen, y esto es el minijuego, para aprender, para apuntar. Y esto es para quitarle los agujeros, lo del carrito, bueno. Y si le da pala en la cara, es como si le diera todo. Bueno, pues nada, si os ha gustado la aplicación del vídeo, por darle me gusta y comentar si queréis. Y si queréis ver más vídeos de mi canal, suscribir. Adiós. Adiós. Adiós.